Hola buenas queridos suscriptores y bienvenidos al nuevo vídeo de stick fight o pelea de palos Y estoy aquí con Willy y con Vegetta y bueno, y tenemos abajo para Willy Había más serpientes ahí abajo que en el Amazonas creo Bueno, bueno, que suerte Ay, que suerte que ha dado cuando caía Vamos a esperar a que caigan las armas Cuidado que pinchas Bueno, bueno Se ha vuelto loco ¡Seamos amigos! ¡Seamos amigos! ¡Seamos amigos! ¡Seamos amigos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! Pero Willy, ¿qué te has puesto en el mando? ¿Te has tomado? ¡Ojo, que se empuja! ¡Cuidado, cuidado, Vargan! ¡Adiós! Mira Vegetta, mira Vegetta como estuve ¡Vaya! ¡Willy! ¡Me está golpeando que ya estoy muerto! ¡Que no, que no! ¡Que eso es violencia! ¡Willy, ven! ¡Eso rebota, ven cuidado, eh! A ver Pues sí, sí, rebota bastante Salta un momento, salta un momento ¡Uh! 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 Sí que rebotaba así, tenías toda la razón del mundo ¡Venga, arriba! ¡Dónde están mis armas! ¡Dónde están mis armas! ¡La espadita! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero bueno, como he muerto! ¡No sé! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que buena! ¡HOLO! ¡Oh! Bueno, 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 bueno Willy, estás matando muy espectacularmente, eh Lo sé, la verdad Lo quitaos de aquí, que os va a dar esto Y eso no cae ¿Qué ha pasado? Eh... ¿No cae? ¡Uh! Eso no lo quiero yo ¡Qué broma! Si que lo quiero, ¿cómo no voy a quererlo? ¿Qué te estoy quitando? Pues no sé que lo quiere, pero os han comido la serpiente, la verdad Vale, vamos Yo me voy a quedar aquí un ratito esperando Yo me voy a quedar aquí alguien también, a ver qué pasa Vamos a esperar a que caigan serpientes ¿O armas? Pues lo voy a quedar hasta un buen muerto ya ¡Ah! ¡Ah! Tírame ese arma, Willy Pero Willy, mátame a las serpientes, por favor Que me están comiendo Uy Aquí cuidado, eh Que eso... Lo carga el diablo Voy a coger ese arma de ahí No, no, que es un pincho ¡Fargan! ¡No, no, no, no! No me lo creo Willy, ¿qué haces? ¿Cómo? ¿Cómo se pere? ¡Si estaba flotando en el aire! Bueno, bueno, bueno Ese mapa es que está bugueado, eh Cuidado Sí, como el que tengo... Es todo ¡Para cámpará! No puede ser Pero bueno, ¿cómo muero? ¿Cómo muero insta-kill tan rápido? ¡Wuuu! ¡Jajaja! Pues ya está Madre mía, tú Estoy muriendo insta-kill todas las veces, eh No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Jajaja! A ver, no quiero darme las de increíble, pero... A ver, no me lo puedo creer A ver, esperemos que hay que ganar más ¡Quedo, quedo, quedo, quedo! ¡No, no, no! ¡Eso es un arma de doble filo! Vale, a ver, cada uno tiene su sitio ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Cómo se ha puesto a disparar ahí? ¡No veía nada! Parecía la guerra de las Galaxias Uy, ese arma de arriba tiene pinta Es muy golosa Es muy golosa esta Lo ha conseguido Vegetta ¡Oh! Pero bueno, muérete Le ha costado morir la vida ¿Y cómo? ¿Y quién queda ahí, o? Tú Un momentito, estoy viendo ¿Por qué no cae ese arma? Podrías soltar más armas, ¿no? ¿No crees? ¡Ahora sube, ahora sube! ¡El arma, el arma! ¡Déjame el arma! ¡No! No sé cómo he muerto, eh La verdad te lo digo Yo lo hago así como te he matado Si he ido al triángulo solo Vale, vamos a subir Me dice que todo lo que sube baja, eh ¡Ah, que viene, que viene! ¡No, no, no, no! Joder, Fargan se va a romper las propias... Ojo, que se quema Fargan, esto no lo hagas Te quemas Ya, 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 pero quiero tirar aquellas No es que rompe ninguna, ¿no? ¿Pero por qué no vas contra Willy? Pues también es verdad ¡Pero bueno! Por esto no iba contra Willy Porque al final acabo muriendo yo ¡Adiós! ¡Y gana! ¡O sea, o sea, increíble, eh! Es que me he quemado dos veces y por eso no tenía vida ¡Eso es un arma de doble filo! ¡Adiós! ¡No! ¡Hola Vegetta! ¡Eso es un arma de doble filo, eh! ¡Ah! 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 Bueno, os he soltado ahí 300 millones... Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¡No hay para de Fargan! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Solo tenía que haber esperado! ¡Solo tenía que haber esperado! Y me ha mandado a la puta, el arma ¿Qué está pasando? Bueno, 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 bueno ¿Dónde he ido? Adiós Uy, en realidad sí que están mal Uy, están realmente mal ¡Ojo, ojo, que sube! Sí voy a subir Me han caído 50 cajas encima Vaya, vaya Uy, ¿Quién quiere ser Iron Man? ¡Yo, yo! Vale, ¿dónde quieres que te lo ponga? ¿En la espalda? En la cara Vale ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! Eso no me mola ¡Valgam! ¡Ven para acá! ¡Ah! ¡Toma, toma! ¡Ven! Ahora voy, ahora voy, sube por aquí Pero bueno, mira dónde me ha mandado ¡La lanza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno! ¡Ay! La lanza del destino, tú ¿Alguien puede decir cómo se ha roto eso? Eh, vale, aquí, este es el truco ¡Fargan, Fargan! ¡Dé igual! Podemos aprovecharlo los dos Esperamos a quemar a Vegetta No te creas, ¿eh? Sí, sí, créetelo, créetelo Ya, mira, mira, mira Ahí está, Vegetta ha muerto Va a coger ese arma y no va a joder la vida ¡Ah! ¡Uh! Sabía, había visto el futuro ya Vamos, pero vamos Claro, ya ha visto Cuidado que esto gira, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Pero por qué muero tan rápido? ¡Uh! Escúchame, no entiendo por qué muero tan rápido, ¿eh? Eh, no sé, la verdad Igual porque eres muy malo Dos puños y muero ¡Sí, te caes solo! ¡Sí, te caes solo! No entiendo por qué mueres, de verdad Este juego es ilógico Uy, es una MWF, Fargan Y gana a Vegetta Y gana, es que es increíble No sé qué está pasando Vaya, me he suicidio ¿Cómo está poniéndole Fargan, no? Bueno, bueno, estoy pillando Estoy pillando, eh ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Uy, este mapa es el tuyo, Fargan Toma No va a ser fienden, no va a ser fienden No va a ser fienden, no, Vegetta, por favor Insisto ¡Ah! Toma, ahí me muero Es un arma de doble filo esa Y gana Fargan ahora Cuidado que Fargan está dando la vuelta el asunto El adiestrador de serpientes me llaman Sí, muy trabajada esta victoria también, eh ¡Uy! Es un arma de doble filo eso, Vegetta Aunque Willy se la está llevando pronto Tírale más, tírale más Que no tiene suficientes todavía Creo que quiere más ¡Una poquita más! ¡Ah! ¡Oh! Fargan, vamos a hablar tú y yo Es un arma de doble filo ¿Te gustan las serpientes? ¡No! ¡Uy! Igual hay más de balas Son más de balas Sin lugar a dudas, eh Pero, eh, ¿cómo esquivamos las serpientes, eh? No, no, lo has hecho genial, eh, Fargan Todo hay que decirlo Muy bien, Fargan Me llamo en la vida, tío Es que me la llevo de un lado y de otro Cuidado que es un arma de doble filo A ver, es un arma de doble filo Toma, en toda cabeza De hecho, la verdad, con la culata, eh Por eso es de doble filo O ver, a ver si me matamos antes de que venga Dos pinches Vaya Muy buena esta, Willy Justo ahora que había cogido el arma Quiero ver qué es eso, tío Quiero coger ese arma de ahí ¿Qué es eso? Ese arma es buenísima Vale, que nadie ganará hasta que no se rompa eso Vale Tira ese arma, tira ese arma Tira eso, tira ese arma de ahí A ver, un momento Espera, espera, es que... A ver qué hace ¿Puede Willy subir? No No, pero sube, sube ahí Ahora ¿La quieres coger tú? Sí, la cojo, a ver qué es No sé si esa arma es muy buena, ¿no? A ver, Vegetta, ¿es buena o no es buena? No, pues me la he comido entera Pero encima no, no ha muerto No merece la pena, sí Bueno, y que se ha quemado y todo A ver, Vegetta, tú sabes ¿Tú conoces las navajas de Albacete? Pues mira Pues me he ido, pues me he ido a Albacete con ella Pues me he ido a Albacete para enseñarte las... ¡Para allá te lo mando, para allá te lo mando! ¡A ver, mira! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas, Vegetta! ¡Ahí, mira! ¡Has llegado! ¡Has vuelto! ¡Mira, mira! ¡Has vuelto! ¡Has vuelto! ¡Has vuelto! Soy ahí, Ungetta Ven, Willy, esta... Esta es la lanza de Betuno Que si te agachas Te da bien... Ya sabes, pon el ojo Toma Oh, que palada Oye, te has parado bien, ¿eh? Te habás parado muy bien Sí, gracias ¡Oye, eso es mamá! La cuchilla de Albacete ha sido surrealista, te lo juro 1-2 Marta en la cara justo cuando me asomao, chaval El Win está aprendiendo a lanzar las armas muy bien, eh Si, es que soy buenisimo con los lanzamientos Mira, y con esto Es un arma de doble filo eso, eh Era un arma de doble filo Era un arma de doble filo Eh, no se A ver que arma viene Voy a estirar Waaah Fagan Fagan Si Que dices, estamos igual Igualados, eh, super igualados A ver que quiere coger esto Si alguien quiere ser el jefe que lo sea, eh Yo, yo, yo He visto palomas morir y luego estabas tú Ojo, ojo, ahí se puede hacer daño, eh Lo puedes conseguir, eh Ojo 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 Venga, Willy, cállate Vale, última partida A ver, chicos ¿Quién merece morir? Willy Me he caído Mira cómo controlo esta arma con la cabeza Que te está engañando No te acerques a mi arma Estas armas son bien Mi arma ¡No! Espero que os haya gustado, chicos Y así, reventad el botón de like Para más penas de palos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao!